Muy buenas tardes, bienvenido a curso de cosmética. La esencia de mandarina se obtiene por presión mecánica, prensando la piel, la cáscara de la mandarina. Son esas gotitas que salen al estrujar la piel de la mandarina. No se obtiene ni de las ramas, ni de las hojas, ni de las flores. La esencia de mandarina destaca por su actividad relajante y sedante. Sus aplicaciones cosméticas, faciales y corporales son habitualmente poco destacadas. Por ello, por esta razón, voy a empezar describiéndolas. Aplicaciones cosméticas faciales. La esencia de mandarina habitualmente se aplica en formulaciones para piel grasa, incluso para casos de seborrea. Para pieles opacas, desvitalizadas. Se dice de esta esencia que aporta luminosidad y que descongestiona la piel. Aplicaciones cosméticas corporales. En masajes, por su efecto antiestrés. Por ejemplo, en la espalda. Es típico encontrar la esencia de mandarina en fórmulas para la celulitis y la obesidad. En centros de estética he visto que combinan la esencia de mandarina con el aceite esencial de geranio con fines reafirmantes para el vientre y los senos. Una posible fórmula podría ser en 50 mililitros de aceite vegetal, 5 gotas de aceite esencial de geranio y 10 de esencia de mandarina. Atención, cuidado con la esencia de mandarina. Es fotosensibilizante. Es necesario dejar pasar un tiempo prudencial, unas 6 horas, antes de someterse a una exposición solar. La esencia de mandarina presenta la capacidad de calmar y relajar los nervios, la ansiedad, inquietud y la tensión nerviosa. Favorece el sueño natural y reparador. Ayuda a conciliar el sueño, siendo también usado para casos de insomnio leve. Es de aquellas esencias típicas para niños inquietos. En trastornos nerviosos en adultos se prefiere el aceite esencial de lavanda, mientras que en niños la esencia de mandarina. El agradable olor que presenta la esencia de mandarina que prácticamente gusta a todo el mundo facilita su aplicación en los niños. Formas de aplicación. En primer lugar, aplicar dos o tres gotas de esencia de mandarina previamente diluidas, por ejemplo, en un aceite vegetal o en gel de aloe vera en la cara interna de las muñecas. Aquí y aquí. Frotas e inhalas profundamente varias veces. En segundo lugar, la misma fórmula aplicada en el plexo solar mediante un masaje. En tercer lugar, difundir la esencia de mandarina en una habitación mediante un difusor. La esencia de mandarina, aparte de aportar un efecto calmante, es antiséptico ambiental. Estás haciendo un dos por uno. Es típico en niños poner el difusor atmosférico una sola vez, diez minutos antes de que se vaya a acostar. En cuarto lugar, aplicarse la esencia de mandarina a modo de masaje, por ejemplo, en la planta de los pies o en la espalda. Una posible fórmula podría ser 20 gotas de esencia de mandarina en 50 mililitros de aceite vegetal de macadamia o albaricoque. Para calmar y relajarse, la vía olfativa es la más apropiada, tanto en niños como en adultos. Y pulverizándolo, obtendrás un ambiente relajado. La esencia de mandarina presenta una tolerancia cutánea media, por lo que mi consejo es que siempre la diluyas antes de aplicártela sobre la piel, para prevenir una posible irritación. Recuerda que en el caso de las esencias obtenidas mediante el prensado de la piel de los cítricos, como es el caso de la mandarina, el limón, la naranja, el tiempo de conservación es menor a la de los aceites esenciales. Las esencias normalmente presentan un tiempo de conservación inferior a los 3 años. El extracto descrito en este vídeo se llama esencia de mandarina y no aceite esencial de mandarina, porque se ha obtenido mediante prensado de la piel de la mandarina, de la cáscara de la mandarina. El método de obtención es similar a los aceites vegetales, por ejemplo, el aceite de oliva. No se ha utilizado el método de destilación por arrastra de vapor, que es como se obtienen los aceites esenciales. Este es el último vídeo de este año 2021. Estoy muy satisfecho del canal. No paráis de hacer comentarios. Recuerda que puedes hacer tantos comentarios y preguntas como desees. Yo siempre intento responder a todo. Incluso puedes plantearme nuevos temas o que repase algún tema en concreto. Espero que este 2022 sea un año magnífico y que se te cumplan todos tus deseos. Casi, lo primero, lo siempre. Estas.